Música Quiero desearle un afectuoso saludo a todo nuestro equipo que conforma el servicio de emergencia, tanto al personal asistencial como administrativo y en especial a los que laboran en el área COVID, es un personal especial que se dedica a diario a salvaguardar la vida de nuestros pacientes y a la vez también felicitarlos a todos nuestros compañeros por la gran labor que venimos realizando, una labor muy importante, ya que somos un equipo multidisciplinario. Pertenecer al servicio de emergencia realmente para mí ha sido un gran reto y a su vez sentir bastante satisfacción en el hecho de poder atender a los pacientes que entran, que nosotros somos el frente de este hospital. A uno pues la llena de gusto saber que nosotros podemos ayudar a nuestro prójimo. Trabajamos en conjunto, todo el personal, médicos, enfermeras, técnicos, día a día vemos el dolor de las personas y el dolor de nuestros propios compañeros. Quiero enviar un saludo muy especial por el aniversario del servicio de emergencia a todos los trabajadores asistenciales y personal administrativo que elabora en nuestro hospital, por el final. Desearle y que renueven su compromiso de seguir atendiendo a nuestros pacientes y dar todo de sí para el bien de nuestra fuerza. Quiere que se pueda, quiere que se pueda, quitarse los pies, sacarlos afuera. Quiere que se pueda, quiere que se pueda, quitarse los pies, sacarlos afuera. Quiere que se pueda, quitarse la cara, color esperanza. Quiere que se pueda, quitarse los pies, sacarlos afuera. Quiere que se pueda, quitarse los pies, sacarlos afuera.